Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR Espero estés muy bien Espero que tu día haya sido satisfactorio, que hayas cumplido tus objetivos Yo tuve un día muy estresante y por esa razón voy a hacer un ASMR Porque sé que hay muchos de ustedes que necesitan relajarse en su día a día Necesitan descansar tranquilos en las noches y puedan dormir en paz Y yo estoy aquí para hacerles relajar Con un nuevo video de ASMR No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Para que me llegue un nuevo video Subo video todos los días Vamos a empezar nuestra sesión de ASMR Pró Ja, ¿verdad? No, 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 noливо Soho, no, 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 no No, 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 no,탈它 es hoy Activ翔o, ¿ca es mejor que no se echoas? La música demacos R ajú a mi rayo Cosquillitas, cosquillitas, cosquillitas Bien, vamos a empezar a comenzar a relajarnos Comienza a respirar, respira Contén el aire y expulsa Respira Contén el aire y expulsa Respira Contén el aire y expulsa Respira 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 Relájate Relájate Cierra los ojos Imagina que estás En un lugar Tú solo Estás solo Estás en un lugar tranquilo Escuchando los soniditos Que hago con mis dedos Nada más Debes estar en tu camita descansando Soñando con los angelitos Necesitamos que puedas relajarte Botar esa tensión Que no te deja tranquilo Para dormir Si sufres de insomnio Es muy recomendable Que escuches ASMR Porque eso te va a ayudar A relajarte Hay muchas personas Que a veces no sienten El ASMR Pero eso es natural En cambio hay otro porcentaje De personas que sí Les estimulan mucho Estos soniditos De las manos De las manos Frutándose Y sienten ese cosquilleo En la parte de su cerebro Que los relaja Que los Que los relaja Y los hace sentir Desestresados Y para esa gente Es el ASMR A veces el ASMR No es para todos Porque hay personas Que no pueden sentir El ASMR Y no es por el micrófono Ya que estoy usando Un micrófono adecuado Para hacer el ASMR Es un micrófono condensador El cual me permite a mí Captar el sonido del ambiente Si yo toco mi mesa Se escucha Si yo toco mi carita Se escucha Si yo le besito Su micrófono Se escucha clarito Si yo toco mis manos Se escucha Si me saco con lejitos Se escucha fuerte El ASMR El ASMR Es para que tú puedas Relajarte Puedas descansar Cerrar tus ojos Y puedas Echarse tu camita O tomar agua Como yo también Mira Tengo mi agua De Powerade Bueno Es agua Es Powerade Voy a tomar un poquito Para relajarme Ya me estoy quedando dormido Mi propio ASMR R Listo Este también es muy bueno Es relajante ¿No? El sonido del agua Escucha el sonido del agua Va viajando de un lugar a otro Es muy relajante Es muy relajante El ASMR Se puede experimentar De muy distintas formas A veces por el sonido del agua Por el sonido de los dedos Al tocar una superficie plana Una hojas Verá Una superficie Témenas Verá La diferencia El sonido por acá El sonido por acá Hay mucha diferencia ¿Verdad? Al igual La diferencia que hay entre mis dedos Cuando yo froto mi mano de esta forma O cuéntame Cuando hago este sonido con mis uñas El siguiente El ASMR ASMR En todas partes Por acá Por acá Las dos juntas Cuando toco el micrófono con mis dedos Con las yemas de mis dedos También Se siente el ASMR Se siente profundamente Porque el micrófono está encendido Con un volumen muy alto Pues solo puedes sentir Así de agradable Mi video de ASMR Te va a hacer dormir Te vas a quedar dormido Solo debes concentrarte Y yo voy a hacer todo el trabajo para ti Voy a hacer soniditos Sin hablar Para que te puedas concentrar No en mi voz Sino en los sonidos También voy a tratar de sonreír Porque dicen que la sonrisa Las personas también sienten el ASMR Cuando ven sonreír a otras personas O también sienten el ASMR Cuando ven a la persona fijamente a los ojos Así que Siéntete confianza Y mírame directamente a los ojos Para que puedas sentir el ASMR Y te puedas quedar dormido Bueno Lo recomendable es que cierres los ojos Pero también Puedes Tener los ojos abiertos Para que veas lo que hago Y ya después los cierras cuando tengas sueño Y te vas a dormir poco a poco Así como yo lo estoy haciendo ahorita que me da sueño Porque Yo mismo me estoy haciendo el propio ASMR Yo mismo me estoy haciendo la dormición Aunque tú también tienes que dormirte Así que Relájate Es recomendable Que uses audífonos Para que puedas sentir el ASMR Más profundamente En tu ser Audífonos Bueno Todos audífonos Así como yo Puedes usar audífonos Bluetooth O puedes usar audífonos de cable Con entrada Jack 3.5 No sé Dependiendo de tu teléfono Trata de que Tus audífonos tengan Una buena conexión Que te estés fallando uno y el otro Porque a veces Puede ser que no puedas captar todo el ASMR Como debe de ser Porque tu mente Y tus oídos Tienen que estar aislados del mundo Para que lo puedas sentir Ok Así que te recomiendo Que uses audífonos Cualquier tipo de audífonos Para que tú puedas sentir Y puedas captar Los audífonos De una manera más precisa Y así poder escuchar Los medios que tengo para ti Acuérdate Subo videos todos los días Así que No te pierdas Mis videos Suscríbete a mi canal Y dale like Y deja tu comentario Quiero saber cómo te sentiste Quiero saber qué video te gustó más Para hacer más contenido de ese video Bien, comenzamos ¡Suscríbete a mi canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me encanta el Powered El Powered de morada Powered morada Turquesa Es muy rico ¡Gracias! 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 Vamos a salir al micrófono Tenemos problemas técnicos Todo está bien, todo está bien Todo está muy bien Todo está muy bien Como yo grabo con un celular A veces me complica Evitar los vídeos Yo preferiría grabar desde mi computadora Lo malo es que no tengo una buena cámara Para poder grabar por mi computadora Para poder hacer un live Quisiera hacerles un live de ASMR Para escuchar, ver sus comentarios Y poder hacer ASMR con los sentidos personalizados Que ustedes me dijeron El problema es que no tengo una computadora Con una buena cámara Para poder hacer ASMR en live en vivo Pero prometo conseguir Aunque sea una cámara pequeña Para poder hacer un live en vivo Y poder hacer ASMR más tiempo Espero que les guste el ASMR en live He visto que hay muchos, muchos, muchos ASMRtics ASMRtics O ASMRtics Que hacen live O que todo, chicas También algunos chicos Que hacen ASMRtics Y que a ustedes les gusta hacer Este tipo de vídeos en vivo Para que puedan tener sonidos Bueno, en vivo no, obviamente Sonidos personalizados Y saluditos con nombres Por ejemplo Luis, Carlos, María No sé Mercedes, Lucía Camila O cualquier nombre Poder hacer ASMR con sus nombres También Sería muy divertido Y tal vez también jugar a un juego En línea Que podamos jugar todos juntos Sería muy divertido Quisiera hacer live también En un TikTok Tengo un canal de TikTok Y ahí también Pueden ir a seguirme Los que vengan de TikTok Aquí a YouTube Pues muchas gracias Para ver mis vídeos en YouTube No se olviden de suscribirse Los que vengan de TikTok Suscríbanse a mi canal de YouTube Porque aquí hago más contenido Hago contenido diario Y lo que haga acá Lo ven en TikTok Pero por partes Pero no es todo el vídeo Porque todo el vídeo Es más largo Como pueden ver Ya tenemos 24 minutos De ASMR 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 Yo soy un ASMRtist ASMRtist O sea, es el nombre que se le da A los que hacen ASMR profesionalmente Bueno, no soy profesionalmente Es más que todo Soy un amateur Pero estoy iniciando Iniciando mi camino por el ASMR Porque me encanta Yo inicié a hacer ASMR hace poco Porque vi que es una manera de Relagar a las personas De en vez de En vez de Este, no sé Hacer algún otro contenido Que también lo hago Obviamente también canto Tengo mi canal en música también Me encanta la música Me encanta cantar Las emociones Y también Piqué el ASMR Es algo muy divertido Y que, bueno Obviamente yo Hace mucho tiempo Tenía el ASMR Para poder dormir Y casi todas las noches He dormido Gracias a esto Que acabo de descubrir Que es el ASMR El mundo del ASMR Y hace poco Me compré Este micrófono condensador Para poderle brindar Un material de calidad Y no comencé Como otros hacen No comenzar con el audio De tu celular Que también se puede hacer No está mal Pero como que yo utilizo Más este Audiofondos con Bluetooth Y es más complicado Hacer ASMR Con audiofondos de Bluetooth Así que tienen Micrófonos pequeños Y no se puede hacer tanto Bien el ASMR Y además El micrófono de celular Como para que me vean Ustedes Y el micrófono Está muy lejos Pues no se puede No Sería muy complicado Por eso es que Utilizó este micrófono Condensador Me grabo en la computadora Y ese archivo Que grabo En AutoCity Lo tengo que Editar Lo tengo que exportar Y después copiarlo Pasarlo por Por USB A mi celular Y de mi celular Que estoy grabando Ahorita el video En un programa De edición De video De mi Llevado InShop Tengo que juntar Las dos Tanto La grabación De sonido Y la grabación Del video Al video Obviamente Le quito el sonido Pero tengo que Tratar de emparejar Mi voz Del micrófono De la grabación Del micrófono Con Mi voz Grabada Con El micrófono Del celular Entonces Es un poquito Tedioso Y complicado Entonces Y otros ASMR Lo harán De esa forma Pero en mi forma En mi manera De trabajar Lo estoy haciendo Es así No sé Si es una manera Fácil Es una manera Difícil No sé Pero la verdad Es que bien Funciona Y ASMR Sale Bueno No tan No de Bueno Si de calidad Pero no No profesionalmente Como otros No porque otros Utilizan más Micrófonos Por ejemplo Sasha ASMR Con Sasha Sasha Utiliza Dos micrófonos Incluso tiene Diferentes tipos De micrófonos Pero supongo Que ella también Inicio con uno Al igual que yo Bueno Otros inician Con micrófonos De cable Que también Es una buena Iniciativa No Pero bueno Yo Trate de ahorrar Un poco De dinero Y me compre Mi micrófono Condensador Bueno Aún todavía Lo debo Porque lo saqué A crédito Así que Estamos ahí Mi intención Es hacerla relajar Decirles hacer videos Para que ustedes Los puedan disfrutar Eso es lo que yo Necesito Lo que quiero hacer Por eso me animé A hacer el ASMR Y ciertamente A mí me encanta Escuchar mucho ASMR Antes yo De poder hacer Mis propios ASMR He visto Muchos videos De ASMR De muchos artistas De ASMR Y bueno Me encanta Su contenido Me encanta mucho Contenido De ASMR De diferentes personas Ya sea En inglés En rosa O en japonés O en español Que es mi idioma Natal En español Ya que yo soy De Perú También he visto Contenido peruano Contenido de ASMR Artistas peruanos Y es muy entretenido Lo hacen De todo tipo De comida De hacer slimes De sonidos Como yo Es muy variado También he visto ASMR de España ASMR de Estados Unidos ASMR de Canadá ASMR de Rusia Y es muy 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 diverso Y muy divertido El mundo ASMR También he visto ASMR De artistas muy famosos Como Bad Bunny Y otros artistas Muy importantes En nuestra era Y pues Eso Es El ASMR Es una actividad Muy hermosa Además Tiene un fin Muy práctico Hacer dormir Hacer descansar A las personas Relajar a las personas Darles una sesión De relajo A las personas Y eso a mí Me satisface Que otra persona Se relave con mi contenido Es algo satisfactorio Que hacer contenido De valor Para las personas Es algo muy Muy Nice Muy Muy divertido Y muy satisfactorio Siento que mi contenido Llega a muchas personas Que no conozco Y esas personas Se sienten muy bien Escuchando Y viendo mis videos Y ya duermen Como ahorita Hay varios que se habrán dormido Ya Con otros que se han quedado Hasta el final Para poder ver Qué es lo que hace Este loco Y les doy las gracias Gracias por estar aquí Gracias por Estar siempre aquí Acompañándome Una vez más En mis videos De ASMR Y Como les dije Todos los días Hago un nuevo video Los subo A la media noche Ahorita estamos Ya son las 12 Ya son más de las 12 Son la Son la Son la madrugada Estamos entrando a la madrugada Lo grabamos de la madrugada Porque acá En mi casa Hace mucha huella Incluso De madrugada Incluso hace huella Pero En esta oportunidad Ya Puedo grabar un ASMR Ya que hay menos ruido ¿No? Ok Aún por ahí en la calle Veo que hace Cuando suena ¿No? Que hace el ruido Y es Ok Mi Mi micrófono Condensador Está Está Al máximo Máximo Volumen Pero Digo Bajo el volumen Y no voy a escuchar Tante voz Y no puedo Necesito que se escuche Claramente Mi voz Y mis sonidos Pero también Se van a filtrar Los sonidos De afuera Por eso es que les decía Que si ustedes quieren También hacer Sus propios ASMR Lo pueden hacer Comprense Un kit de estudio De Peringer O Euphoria Euphoria Yo tengo El kit Estudio De sonido De euphoria Que viene Bueno El brazo Palanca El brazo Palanca Que va adherido A la A la mesa No Eso no viene Eso tiene que comprarlo Aparte está 50 soles Por ahí 50 soles Aproximadamente Aproximadamente Que será 12 dólares Por ahí 12 dólares 12 y 13 dólares Un brazo Un brazo Un brazo Para Un brazo Para micrófono No Un brazo De ¿Cómo se dice esto? Para micrófono Un brazo Un brazo De metal Para micrófono Y El micrófono El Contenedor Beringer El interfaz O también llamado Interfaz Se le llama O grabadora Interfaz Se le llama Interfaz de sonido O trajeta de sonido Que viene con el micrófono Los cables Y estos audífonos También Que son de Beringer Que vienen con todo El kit de estudio De esta Saliendo Aproximadamente Algo de ¿Cuánto será? Pues Algo de 75 dólares Por ahí Si Son 75 No Más Creo Más Más 150 No Algo de 100 No 100 200 Tampoco Algo de Si 150 Por ahí 150 De 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 150 Por ahí Y bueno Estoy muy feliz Porque gracias a este micrófono Puedo hacer mis videos De ASMR Que siempre quise De manera profesional Bueno Se vi profesional Porque aún me falta Aprender muchas cosas Más Traerles Más cosas Para que ustedes Se puedan relajar Conmigo Pero por ahora Estamos muy bien Espero que ustedes Disfruten de mis videos No te olvides De suscribirte A mi canal No te olvides De darle like Si te encantó el video Deja tu comentario Para poder leer Y mejorar En mis próximos ASMR No olvides Que subo videos Todos los días Bien Creo que con esto Ya La sesión Ha concluido Se ha logrado Se ha logrado El objetivo Has descansado Te has relajado Si no te dormiste Al menos Estabas a punto De dormirte Yo lo sé Estabas a punto De dormirte Porque esto te relaja Mírame a mí Ya tengo sueño Ya es hora de dormir Para mí Ya termino mi ASMR Lo edito Y me duermo Porque ya Me está dando sueño Cuando no puedo dormir Entonces Me miro un ASMR Mío Bueno mío Me aburriría Me miraría un ASMR Bueno De uno de mis artistas favoritos Y Me duermo A veces mirar tus propios ASMR Te da un sueño también Te da como que ganas de dormir Pero a veces Como que te aburre Porque ya pues Ya sabes lo que has hecho Ya no es tan este No es satisfactorio Porque ya sabes lo que viene En cambio cuando Lo hace otra persona Por ti No sabes sus expresiones Cómo es que va a reaccionar Qué sonido va a hacer Y te distrae Y te duerme Te distrae también El ASMR es muy Muy entretenido Bueno Eso sería todo por hoy Nos vemos en una próxima oportunidad Espero puedas visitarme Nuevamente a mi canal Hago video todos los días Un nuevo video Siempre va a haber un nuevo video Todos los días Así que visítame Visítame diariamente Por favor Deja tu like Deja tu comentario Suscríbete Y active la campanita Nos vemos Bye